Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Li Ferreira y bueno, bienvenidos a este video En el video de hoy les quiero hablar de un tema super interesante que les puede interesar a muchas personas La verdad, no he encontrado a nadie que hable de esta forma, que voy a hablar yo acerca de este tema Por eso decidí compartirles para que los que estén interesados obtengan más información acerca del mismo y demás Entonces, comencemos Lo primero que quiero compartirles es que, como dato importante, yo viví 3 años en Usulina No sé si conocen ese país, pero lo seguro los que buscaron este video lo conocen muy bien Usulina es un país al que los cubanos emigramos mucho, el que tenemos libre visado y pues allí yo viví 3 años Como muchos de los que vivimos allí decidimos emigrar hacia otro país porque no es una muy buena opción para vivir Se vive, pero igual no es lo que todos los cubanos queremos Por lo tanto, la mayoría queremos irnos de ahí Pero de ese tema no vamos a hablar ahora Si ustedes quieren que yo hable acerca de ese tema, me lo pueden comentar acá debajo en el video Y les puedo compartir mi experiencia durante aproximadamente 3 años que viví ahí en Usulina Ahora sí, comencemos a acercar el tema de hoy Les quiero compartir mi experiencia, o sea, mi travesía desde mi punto de vista Hacia la República Oriental del Uruguay Es un tema bastante abarcado hoy, pero les invito a que se pongan cómodos y escuchen bien todo lo que les quiero compartir en el día de hoy Bueno, primer tema y súper importante es cómo salir de Surinam De Surinam hay varias vías para salir Pues sí, hay varias vías Las personas eligen por dónde se quieren ir La vía más cómoda, la vía más segura La que cada uno de nosotros creemos que es la más segura Pero seguro no hay nada Por lo tanto, yo en lo muy personal elegí un barco que sale desde Surinam hasta Brasil, Belén Te ves allí en Belén Que dura aproximadamente 7 días Este barco fue una experiencia muy difícil para mí, podemos decirlo Les hablo desde el corazón, porque la verdad no se lo recomendaría a nadie Ni menos si tienen niños o tienen alguna discapacidad o demás No se lo recomendaría en ningún aspecto Nosotros, o sea, mi pareja y yo pasamos muchísimo trabajo en ese barco Gracias a Dios llegamos bien, llegamos con vida Pero solamente pasó por la gracia de Dios Porque ni les cuento de cómo fue esa travesía Entonces ese barco nos dejó en Brasil, en Belén Entonces las personas que administraron ese barco Se puede decir los marineros o los que conducían Nos llevaron hasta la llamada Rodoviaria La Rodoviaria es, como para decir nosotros los cubanos La terminal de ovnios, la terminal de guaguas Nos llevaron hasta la Rodoviaria Y ya ahí comenzó nuestra aventura Pues nosotros mismos no necesitamos de nadie que nos guiaran Y le pagamos a nadie para llegar hasta acá Donde estamos hoy Seguimos nuestra travesía solos Y bueno, se nos sumaron otros paisanos cubanos en el camino Bueno, les cuento Llegando a la Rodoviaria Existen varias como empresas Si se puede decir de ómnibus Que estas empresas venden pasajes hasta la frontera con Uruguay O sea, no la frontera como tal Pero sí hasta, como deciden, Cuba La provincia que hace frontera con Uruguay Hasta Porto Alegre Allí compramos un pasaje hasta Porto Alegre Que nos salieron aproximadamente 180 dólares por cada uno en reales Dato importante En Brasil, al llegar a Brasil Todo y cada una de las personas que lleguen a Brasil Por favor, en cada una de las Rodoviarias que se bajen Cambien dólares a la moneda de ahí O sea, los reales ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces nos quedamos sin comer Porque teniendo dinero Los mismos brasileros no aceptaban los reales Entonces tuvimos que pasar un poco de hambre Por esa razón Así que no les recomiendo que anden con dólares en Brasil O sea, sí Los que traen para acá Pero el dinero de la comida y demás de consumir Por favor, cámbienlo En cuanto tenga la oportunidad Porque había terminales en las que nos bajábamos Y ni siquiera había casas de cambio Pero seguimos Llegando a la terminal Compramos el pasaje y demás Este pasaje Nos teníamos que bajar dos veces Dos coahuas Dos bus Nos bajamos dos veces Como dos cambios de bus Cada una hora como un día y media Hasta que llegamos a Porto Alegre Llegando a Porto Alegre Te dejaron la terminal y demás Todo muy bien Todo muy Brasil nos Supimos Nos dimos cuenta que Brasil no es tan peligroso Como nos decían No tuvimos ningún problema en la través de Brasil La verdad y demás Como digo Hay muchas personas que eligen otra vía Yo y mi esposo Elegimos irnos por un bus Pero Muchos viajan en avionetas y demás Se demoran menos Por X o por X Nosotros decimos irnos por ahí Bueno Llegando a Porto Alegre A la terminal Compramos un pasaje Hasta Santana de Libramento Santana de Libramento Santana de Libramento Es la frontera Con Uruguay O sea Es frontera con la Ribera Que ya es La Ribera es Uruguay Muchas personas Deciden irse por la Parte del Chuy La barra del Chuy Otras deciden Irse por la Ribera Yo no me personal Me fui por la Ribera Eso se lo dejo A cada quien que elija Y bueno Pensé que por ahí Iba a ser más seguro Y lo fue Bueno Tomamos nuestro Pasaje Para Santana de Libramento Que tomó Próximamente Cinco horas Pienso Dos horas Tres horas No sé No recuerdo Bueno Llegando A la Santana de Libramento Nos bajamos Y había varios taxis Del cual Agarramos uno Y nos cobró Cinco dólares Hasta emigración Porque Todos los cuales Tenemos que pasar por allí Para que nos pongan El cuño Y poder iniciar Nuestro trámite De los papeles Acá en Uruguay Que si alguien Quiere saber Cómo se hace O qué es lo que deben hacer Para hacerlo más rápido Y demás Ya tengo mi cédula Por ejemplo Es esa Dios Y bueno Les puedo compartir Ese tema también Porque ya lo hice Bueno Llegando ahí Nos cobraron Cinco dólares Hasta emigración Llegando a emigración Hicimos todos los trámites Y demás Habidos y por haber Y cuando salimos de allí Tomamos otro taxi Que nos llamó La misma Señorita De emigración Y nos fuimos Hasta la terminal De omnibus De Uruguay En Rivera Allí Sacamos un pasaje Para Montevideo Esa misma noche Sí, porque era de noche Y perdimos el bus Y bueno, sí Nos recuperamos Al otro día Pero por esa razón Tuvimos que dormir En un hotel Y aunque no estaban Muy buenas condiciones Pero bueno Nos salieron Aproximadamente 20 horas De la noche Por cada uno Y sí Ese día Vimos ahí Y al otro día Nos levantamos Y gracias a Dios Nos dieron Nuevamente un boleto Y nos tuvimos Comer Apar Ese boleto Salió en aproximadamente 40 dólares No sé Todo es bien barato No No es como me habían contado Algunas personas No Que es súper caro Que mira Que necesitan Una persona Que te guíe No No necesitan a nadie Ustedes simplemente Hablen un poco portugués Y listo Hablan con las personas Se desarrollan Además El portugués Aparte muchísimo El español Y listo Se desenvuelven Porque los cubanos No desenvuelvemos En fin Sacamos nuestro pasaje Para Montevideo Y llegamos acá A las tres cruces Y bueno ya Hasta ahí llegué Si ustedes Quieren conocer Cómo fue mi llegada Acá Mi primera semana Lo que me sorprendió Lo que no me sorprendió Los lugares que he visitado Cómo fue mi vida En Surinam Cómo me desarrollé Acá Cómo conseguí trabajo A las dos hermanas De llegar aquí Gracias a Dios Mi pareja también Déjenmelo acá abajo En los comentarios Igual me pueden buscar En Instagram En Instagram Me llamo Igual que Cali Fede M Herrera Y bueno Me pueden buscar Me pueden escribir Y Y les puedo compartir En un video más amplio O cada uno Todos estos temas Y bueno Y hasta aquí El video de hoy Muchas gracias por verlo Hasta el final Te invito a que te suscribas Si te interesan Todos estos temas Y si no Bueno Igual Muchas gracias Chao